Ayer estaba cubriendo, nuestra periodista Mercedes Mora estaba cubriendo este tema en la casa de los papás de Morena. A ver si podemos escuchar, escuchemos el audio, esto lo publica Fernando Iglesias, es un diputado, es uno de los diputados, diría uno de los políticos que más violencia genera, dice hay que ser una gran hija de puta para hacer esto. La corrección política nos va a matar. Vos, a ver, vamos a escucharlo porque acá Fernando Iglesias por supuesto entiende mal, ni siquiera escuchó todo el audio, porque después yo intervengo aclarando de qué se trata. Estaban hablando acá, entre otras cosas, se estaba hablando de la interna familiar que había dentro de la familia de Morena y de lo que iba a pasar, porque un sector de la familia estaba pidiendo que viniera la madre, pasaba eso y Mercedes Mora, nuestra periodista, le hacía esta pregunta. El papá de Morena, lo escuchamos. El papá, mi hija, esperaba que vengan, aunque sean novios, ni la cara, por eso los odio tanto, odio. ¿Pero hubo usted ya dispuesto a olvidar esos rencores para pasar? Rencores, rencores, mi hija, qué rencores, ¿sabes lo que es que tu hija se muera? Rencores, ¿vos no sabés lo que es rencores? Esto es un corte de pene. Nosotros estábamos al aire un poco antes con todo esto y se estaba hablando, cuando habla Mercedes Mora de rencores se refiere al rencor familiar, no se refiere a los asesinos. De hecho después el papá de Morena se acerca a Mercedes y le pide disculpas. Ahora, se estaba refiriendo, porque estaban hablando antes de la pelea familiar que había y si la madre iba a venir, no iba a venir. Entonces cuando se refiere a olvidar esos rencores, se refiere a los rencores de la familia. Bueno, Fernando Iglesias escribe esto pensando que se refería a los asesinos, que después incluso hay mensajes que le dicen, no, pero no se refería a los asesinos. Ahora, el nivel de violencia es increíble. La cantidad, la amenazan, bueno, le dicen absolutamente de todo, la están amenazando a Comunidad Agujarra en el canal. En serio, tenemos que parar con semejante brutalidad. Porque primero no dijo nada de lo que dicen que dijo, se refería absolutamente a otra cosa. No se puede ser tan bruto, no se puede ser tan agresivo, mucho menos por parte de un político. Porque después de Fernando Iglesias detrás vienen todos los demás. Si Fernando Iglesias dice semejante disparate. Pero, de vuelta, escuchen bien las cosas. Porque se creen que tienen, no sé, ustedes se creen que tienen toda la impunidad de decir cualquier cosa del otro, de insultarlo, de amenazarlo. ¿Quién se creen que son? Por lo menos den, y en el caso de Fernando Iglesias es nombre y apellido, digo acá, no es anónimo. Lo que pasa es que detrás de Fernando Iglesias, que debería tener mucho más cuidado por el cargo que tiene y por la responsabilidad que tiene, después abajo salen todos los anónimos de las redes brutales. Mirá, unos mensajes que no se puede creer. Cada tanto alguno le dice, pero para qué se refería a la madre, no se refería a los asesinos. Y la siguieron liquidando. Digo, obviamente Mercedes con sano criterio cerró las redes, porque la verdad no hay ningún derecho a escuchar semejante sarta de agresividades. Que empiezan exactamente por una agresión completamente equivocada de un diputado, que por lo menos debería pedir disculpas. Insisto, y terminenla con tanta violencia. Gracias por ver el video.